Aquí es donde se encuentra la exposición de Plasti-Historia de Palencia. Se ve representada por figuras de plastilina. Cámara superior. Palencia es una de las ciudades principales de la región Bacea. Y aquí nos indica cómo eran. Aquí tenemos... Pallantia, que significaba en Baceo Palencia. Y aquí vemos cómo vivían los Baceos, qué tipo de vida hacían. Pone que era una de las ciudades principales de la región Bacea, Palencia. Y la leyenda dice que fue fundada por uno de los jefes de los Baceos, llamado Palatuo o Palantuo. Los Baceos eran un pueblo agrario que nuestra provincia contó con importantes asentamientos, como Carrión de los Condes o Paredes de Nava. En las excavaciones de Palenzuela y Tariego de Cerrato, se han encontrado vasijas de cerámica pintadas, collares de vidrio, fíbulas y piezas de hueso. Aquí tenemos un Baceo clavando un cartel de Pallantia. Y luego tenemos aquí una réplica en plastilina del tipo de vida que practicaban, que hacían los Baceos. Ahí vemos cómo cocinaban, con sus vasijas ahí en las alacenas, en las estanterías, en las baldas esas. Ahí vemos un escudo de guerra, una espada en la pared, un rastrillo. Y ahí vemos los distintos utensilios que utilizaban ellos para cocinar. Ahí vemos una fogata y allí vemos los alimentos, pan, carne, frutas, incluso un botijo o un recipiente para guardar agua, botes y el horno, el horno de leyán. Aquí tenemos lo que es. Y aquí se supone que esto es la parte de animales, la parte trasera donde criaban los animales. Ahí vemos unas ovejas. Vemos también una gallina poniendo huevos y abajo también corderitos o algo similar. Aquí vemos las gallinas con los polluelos y la Bacea dándoles de comer. Aquí tenemos representado en plastilina la palencia romana. Tenemos aquí a los césares y a los no césares y a su servidumbre los fisioterapeutas y las aguadoras o no aguadoras, porque esta señora está sirviendo vino. O sea que… Y dice, la ocupación romana y el fin de las guerras con los cántabros hizo que en la actual provincia los pobladores fueran romanizándose. A lo largo de su territorio hay calzadas, ciudades y residencias rurales. La más monumental y bella de ellas es la Olmeda, en Pedrosa de la Vega, junto a Saldaña, construida en el siglo IV, con bellísimos mosaicos policromados, a la cual visitaremos. Aquí vemos los mosaicos que se encontrarán allí en la Olmeda y aquí vemos una representación de cómo vivían los romanos. No vivían nada mal, ¿verdad, amigos? Menudas viandas tienen ahí y menudo los masajitos, el buen vino, la buena comida y la buena vida. Y aquí vemos un arpa de alguien que les deleitaba con su música. Seguimos con la historia de los visigodos. Este gran pueblo bárbaro, tras pactar con Roma, se asentó en los campos góticos, la actual tierra de Campos, y luego hizo de Toledo la capital de su reino. Su rey recespinto erigió en el siglo VII la Basílica de San Juan de Baños, en la actual venta de baños, la cual iremos a visitar. Y aquí vemos cómo está reconstruido y cómo están hechos los visigodos. Y esta es la Basílica de Juan de Baños, que ya iremos a visitar, por supuesto. Aquí nos encontramos el románico en el Camino de Santiago. En plena época románica, hacia 1066, se construyó la iglesia de San Martín de Fromista. Uno de los principales y más hermosos ejemplos de la arquitectura románica. Y un hito en el Camino de Santiago, por el que pasaron millares de peregrinos. Y aquí tenemos una representación de la iglesia, de la iglesia de San Martín, la puerta principal. Y aquí tenemos a los peregrinos descansando. Y uno de los frailes, de los monjes de la iglesia, está intentando ayudar a uno de ellos, que tiene unas ampollas ensangrentadas tremendas en las plantas de los pies, debido al camino. Y aquí tenemos a un guerrero contemplario con su capo de la caudura. Continuamos. Y esta es la primera universidad de España representada en plastilina. Mirad, amigos, cómo está muy lograda esta representación. Ahí tenemos a un fraile dando clase y a los alumnos tomando nota. Aquí tenemos una representación de lo que fue la primera universidad de España, a comienzos del siglo XIII. El rey Alfonso VIII, con la ayuda del obispo Tellez de Meneses, funda el Estudio General de Palencia, en el que se enseñaron profesores de todo el mundo, en el que enseñaron profesores de todo el mundo, y en el que estudió Santo Domingo de Guzmán. Su sede estuvo cerca de la Catedral de Palencia. Aquí vemos cómo eran las escuelas de enseñanza de la época. O sea, que aquí comenzó la Universidad de Palencia. Aunque hay ciertas controversias con respecto a los salmantinos, que dicen que no, que la primera universidad española fue la de Salamanca. Pero ellos dicen, los palentinos, que no, no. Que fue en Palencia, donde se fundó la primera universidad de España. Y continuamos aquí con un edificio que supuestamente estaba edificado en Dueñas, un pueblo de la provincia de Palencia. Fernando el Católico llega a Dueñas, dice la historia de esta plastistoria, para poder casarse con la princesa Isabel, nuestra Isabel la Católica, futura reina católica. Entró en Castilla disfrazado de mozo de mulas en octubre de 1469. Fernando de Aragón, futuro rey, llegó a Dueñas, al Palacio de la Osacuña, desde donde días después fue a Valladolid para celebrar la boda. Y aquí tenemos una representación de cómo Fernando el Católico, cuando era príncipe de Aragón, entraba el de mulillero en Dueñas disfrazado, claro, porque no le permitían casarse con la reina Isabel la Católica, con la princesa Isabel la Católica. Y esta es una representación del mismo. En plastilina. Continuamos. Y esto es Palencia clave en el Renacimiento castellano. Aquí tenemos, en Paredes de Nava, nació hace 1450 el pintor Pedro Berruguete, primer pintor del Renacimiento español, alguna de cuyas principales obras se conservan en Palencia. Becerril de Campos y Paredes de Nava. Hijo suyo fue el genial escultor Alonso Berruguete, también nacido en Paredes de Nava en 1488. Uno de los más importantes artistas españoles de todos los tiempos. Y aquí tenemos cómo practicaba su arte. Aquí tenemos una representación de cómo practicaba su arte. Aquí le vemos pintando. Y aquí le vemos esculpiendo. Es una representación en plastilina. Desde luego está genial esta representación en plastilina. La plastistoria. Fenomenal. Ahí vemos unas piezas que representan un brazo articulado y un pie. Esta es la foto original del artista. Canal de Castilla. Esta impresionante obra de ingeniería comenzó a construirse en el siglo XVIII. Surca la provincia de Palencia de norte a sur. Y se bifurca en el Serrón, cerca de Grijota, para así llegar a Medina del Río Seco a través del ramal de Campos. Y a Valladolid tras pasar por Palencia y su dársena a través del ramal sur. El canal en origen sirvió para transporte y para que su agua moviera molinos y batanes. En la actualidad prácticamente solo se usa para riego y suministro de agua. Aquí tenemos una representación en plastilina de lo que era el canal de Castilla, que fue algo muy importante en aquella época, de mucha relevancia y de mucha importancia. Aquí le tenemos, vemos ahí al barquero, y vemos a una de las mulas que tiraba de las balsas, que arrastraban la balsa o la barca, donde se transportaba el cereal. Solían poner una en cada margen del canal, una mula en cada margen del canal, y arrastraban, tiraban por las barcas. Se supone que en el otro margen, en este otro lado, ponían, o sea, iba la otra mula, tiraban por dos ramales para que fuese equilibrada la barca. Muy interesante. Vamos a ver. La industria textil. La industria textil. ¿Alguien ha oído hablar de las mantas de Palencia? Pues sí, de mucha fama y relevancia. Las mantas de Palencia. Yo cuando era niña me abrigaba, me tapaba en la cama con las mantas de Palencia, con una de ellas. Mis padres las compraron, las encargaron y se las hicieron con sus iniciales. La industria textil, en el siglo XVIII, las fábricas de paños de Palencia y Astudillo alcanzaron la fama y la apertura del canal de Castilla hizo que aumentaran algunas industrias. La fabricación de mantas, cobertores y paños fue una de las manufacturas más importantes de Palencia. Aquí las vemos, amigos. Aquí vemos cómo se fabricaban las mantas. Ahí tenemos un telar de la época y ahí tenemos un mecánico o persona de mantenimiento engrasando una de las máquinas de los telares que fabricaban las mantas. Ahí tenemos a un trabajador con distintos ovillos de hilo y ahí tenemos los retales de dichas mantas o tejidos. Y tenemos a la encargada con cara de pocos amigos y al trabajador ahí escuchando sus órdenes. Continuamos, amigos. Aquí tenemos la revolución industrial que llaman. ¿Por qué? Porque estas son las antiguas minas bueno, antiguas y modernas que todavía siguen abiertas. Aquí tenemos las minas una representación de las minas. La revolución industrial hace que en las tierras del norte de la provincia en el siglo XIX empiecen a establecerse empresas para la extracción del carbón de nuestras montañas. Desde Guardo hasta Cervera de Pisuerga se abrieron muchas minas. Barruelo de Santullán llegó a ser un pueblo minero el pueblo minero más importante de la provincia. Y aquí tenemos una reconstrucción en plastilina de cómo eran las minas por dentro. Ahí vienen cómo las picaban para sacar el carbón y cómo las aumentaban con puntales de madera. Aquí hay un montacargas donde subían y bajaban personas o sea, trabajadores y carbón seguramente. y aquí tenemos uno de los vagones empujado por un trabajador por un minero por los raíles de la vía que montaban de una de las vías que montaban en sus minas. Seguimos. Y esta es la calle mayor de Palencia una reconstrucción en plastilina de la calle mayor de Palencia. La calle mayor de la ciudad de Palencia es un ejemplo claro de la calle comercial y burguesa con su portales para proteger las mercaderías algunas de cuyas columnas tienen más de 200 años de antigüedad. En la calle mayor se conservan algunos de los edificios que construyó el arquitecto Jerónimo Arroyo como el hospital de Santa Eduviguis financiado por los vizcondes de Villadrando y que contribuye a aumentar su empaque burgués. Desde luego es una fachada preciosa con su portalada y aquí la vemos representada en plastilina. Vemos ahí a un chiquillo jugando con un aro y a distintos personajes valentinos. Y llegamos al mundo contemporáneo. aquí llega la modernidad a finales del siglo XX en los primeros años del siglo XXI se ponen las bases para la creación de un polígono industrial en venta de baños en el eje de comunicación más importante de Europa. Lisboa Helsinki con intercambiador modal de mercancías de ferrocarril y carretera. Aquí vemos un trabajador con un montacargas y aquí tenemos a un ejecutivo dirigiéndose hacia su trabajo cruzando un paso de peatones.